Algebra de Valdor Capítulo 10 Descomposición factorial Ejercicio 103 Suma o diferencia de cubos perfectos Factorizar la siguiente expresión algebraica En el ejercicio número 37 Se da el binomio 8x a la 9 Menos 125 Y a la 3 Z a la 6 Aquí se tiene una diferencia de cubos perfectos Cada uno de estos términos es un cubo perfecto Porque tiene raíz cúbica exacta 8 tiene raíz cúbica exacta que es 2 X a la 9 tiene raíz cúbica X a la 3 Cuando se le saca raíz cúbica a una potencia Se viene exponente entre 3 125 también tiene raíz cúbica exacta que es 5 Y a la 3 tiene raíz cúbica exacta que es Y a la 1 Z a la 6 tiene raíz cúbica exacta que es Z a la 2 De tal manera que la raíz cúbica de 125 Y a la 3 Z a la 6 es 5YZ a la 2 Procedimiento Para factorizar una diferencia de cubos perfectos se procede como sigue Tengan presente esta fórmula Aquí se tiene la diferencia de cubos Para factorizarla se abren dos paréntesis Cada uno de ellos va a encerrar un factor En el primero se tiene la diferencia de las raíces cúbicas de los términos En el segundo se tiene el cuadrado de la primera raíz Más el producto de la primera raíz por la segunda Más el cuadrado de la segunda raíz Apliquemos la fórmula para factorizar esta diferencia de cubos perfectos Se abren los dos paréntesis En el primero de ellos describe la diferencia de las raíces cúbicas Como ya dije antes la raíz cúbica de 8X a la 9 es 12X a la 3 Menos la raíz cúbica de 125 Y a la 3 Z a la 6 es 5YZ a la 2 Luego en el segundo paréntesis se escribe El cuadrado de la primera raíz Más el producto de la primera raíz por la segunda Más el cuadrado de la segunda raíz Ya hemos factorizado En el siguiente paso procedemos A efectuar las operaciones que quedaron indicadas En este segundo paréntesis 2X a la 3 elevado al cuadrado 2 al cuadrado 4 X a la 3 elevado al cuadrado X a la 3 por 2 X a la 6 Más 2 por 5 10 X a la 3 Y Z a la 2 Más 5YZ al cuadrado elevado al cuadrado 5 al cuadrado 25 Y al cuadrado Z al cuadrado elevado al cuadrado Z a la 2 por 2 Z a la 4 Y esta es la forma factorizada De esta diferencia De cubos perfectos Les recomiendo que se suscriban a mi canal de YouTube Y una vez suscritos Hagan clic sobre la campanita Para que a su correo electrónico Les llegue una notificación Cada vez que yo publique un video nuevo Hasta pronto Y ánimo en el esfuerzo por aprender ¡Gracias!